Señor Cascos, de verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado. Señor presidente, señor presidente, no tolera, me acabe de llamar palmera, señor presidente, pido un paro a la mesa. Pero hágame un favor. Está bien, hombre, no me guiñes el ojo, imbécil. No, no, vamos a ver, mire, vamos a ver. A mí me puedo llamar palmera y no puedo llamar a la mesa. Va y me guiña el ojo, ya está bien. ¿Dónde están las actitudes sexistas? Vamos a ver. Y el apoyo de las mujeres o de las mujeres. Vamos a ver. Cuando es del PP, no. Pero, señora vicepresidenta. Ya está bien, señora vicepresidenta. ...parabra y no le permito que me meta usted a mí en ninguna... Pero vamos a ver, mire. Si esta presidencia no le da amparo, ande a la presidencia. Pero, señora vicepresidenta, hombre, usted debería ayudar un poco. Lo siento, señor. No le da.